ah ahí está ah mira se ha caído si se cayó cuando pasen lo recojan ahorita hay muchos me da miedo a gallinas criminales esas gallinas criminales ay muchachita se viene de la ciudad y se va despeinado le trae la mamá la trae despeinada es jocote es jocote de entronador aquí hay mira que rico a dónde está la chucha la chucha allá está al otro lado ah pero no es ácido es tronador no hay gusano mira esa mata cabe para ese palo esa mata va a echar un racimote guineo verde bien bonito está abonando mira ahí que bonito el plátano aquí está y cultivado en casa no tiene químicos no tiene químicos no le echamos para que ingrese y aquí los que cultivan esto ya le echan químicos para que ingrese y porque hay uno bien amarito y como están cultivando más y porque ya va a cortar ajá porque ahí ya no sirve y si si ya parió y ya parió y como vuelve a nacer las otras echan las candelitas ajá no es ella no le están saliendo candelas aparte esas son las candelas ahí le echan los hijos aparte esta otra cosa delgadito esta otra cosa no a ese le falta todavía allá hay otro allá hay otro que bonito va porque le vas a que le saca ya estuvo ya 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 venimos a la huerta que grande esta casa envidia esta casa allá está el palo de guayaba miren el que echa las guayabotas pero ahorita ya no tiene solo chiquitillas tiene pero pero es la clase de perulera eh le dicen ya se va a manchar o este le llaman guayaba taiwanesa le llaman otra ajá esa es la pero lady ahí está un palo yo le a mi tía y lo quería si me dijo que me llamaron guayaba y el mango es que tengo este es mango panadés miren no te ha dado no te ha dado floreó pero la botó el otro año van a ver que se iban a dar todos un panadés si si mira hay otro porque aquí están las gallinas adentro ah ya aquí pueden andar libres si y allá sembramos las hortalizas y las piedras pefino todo eso si cayotera no puso va no solo pipianes sembramos y aquí por qué no ponen loroco allá este loroco ve a dónde pero los hemos mochado hemos puesto unos tubos de hierro ahora para que y ahí se llena el bejuco lo acabamos de mochar ahí y el loroco es rápido da si si yo sé cortar bastante y yuca veo que tiene si pero allá tiene que va a sembrar y este no lo has sembrado todavía ah le dicen esta es la madera no no allá está la madera si yo la vez pasada conseguí de una valenciana esta es amarilla de una amarillita que agarran al animalito bueno bueno